Enero de 1999, yo invito a Chávez en diciembre, y en enero voy a Cuba, en la primera visita de Estado de un presidente colombiano a Cuba. Y el presidente Castro me dice, Pastrana, ¿a usted le importaría almorzar con Hugo Chávez que viene a La Habana? Salvar el socialismo en Cuba. Y ese será, ese será el más grande servicio internacionalista que pueda prestar nuestro pueblo a la humanidad. Te puedo decir textualmente lo que le dije a Chávez. Señor presidente, Fidel es un hijo de puta. Me está acusando de algo en lo que él le montó una trampa a usted para utilizarlo y sacarle provecho a Venezuela. Aquí tienen las pruebas. Betancur, el padre de la democracia, advirtió del interés de Fidel Castro por adueñarse de las riquezas de Venezuela. No lo había logrado hasta la llegada de Hugo Chávez. No logramos controlar el poder. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Como todo socialista, antes de llegar al poder, encubrió sus planes de hegemonía y control político. Yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí es una dictadura. Cuba logró americanizar el modelo despótico soviético. En el año 60 empezaron a llegar los soviéticos a Cuba, enviados por la Unión Soviética a organizar los servicios de inteligencia y los servicios de contrainteligencia sobre todo. Llegaron 40.000 soldados que fueron los que montaron el sistema. Eso lo aprendieron los cubanos. Y eso fue definitivo para armar el aparato totalitario. Castro adoptó la infame psicopolítica de Stalin. Práctica siniestra para controlar la vida y las costumbres de los pueblos. Práctica que encarcela hasta el pensamiento. Había una escuela de inteligencia en Moscú solo para cubanos. Esto es lo que le enseña y lo que le pone en la mano Fidel Castro a Hugo Chávez. Una realista de la misma metodología. Claro, ya no son los soviéticos, ya los soviéticos no existen en ese momento. Los cubanos juegan el rol de los soviéticos. ¡Viva el comunismo! ¡Valdrazo el comunismo! ¡Patria o muerte! ¡Rollena el ismer! ¡Metamillín! En Venezuela no se instala un régimen cubano. En Venezuela se instala un régimen soviético. Heredero del terror y la hambruna impuestas por Lenin, Trotsky y Stalin. Cien años de experiencia aplastando sociedades, atemorizándolas y esclavizándolas. Esa es la fórmula que impone Castro en el país. Los venezolanos fuimos sorprendidos por tanta crueldad. Lo primero que hizo Lenin fue acabar con la prensa privada y eso lo aprenden los comunistas como el ABC y eso es lo que comenzó a hacer Chávez. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo. Callar la disidencia. Ahogar la crítica. Amordazar el libre pensamiento. Así es el socialismo. Mata la individualidad. Una serie de medios de comunicación en Venezuela están siendo vendidos a grupos de poder ligados con Nicolás Maduro. Una vez realizada la venta de estos canales de televisión, diarios y radioemisoras cambian de inmediato sus programas y noticieros favoreciendo al gobierno de ese país y censurando a cualquier periodista que no esté de acuerdo. El miedo es el elemento fundamental que sostiene a esos regímenes. Eso lo entendía muy bien Lenin. Hay una carta de Lenin extraordinaria donde le dice a sus partidarios que estaban lejanos a Siberia, fusilen adversarios no importa que sean inocentes. Lo que importa es que toda la sociedad tenga miedo, nos tenga miedo. Mientras eso no ocurra, no estaremos seguros en el poder. Esta oposición apátrida, arrastrada, asquerosa, porque ya lleven, lleven, dan asco. Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas. Después de haberlo negado en varias ocasiones, la víbora cambia de piel, se desenmascara, se declara socialista. Solo nosotros unidos podremos hacerlo y además enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista que aman los pueblos de la América. Hugo Chávez define al socialismo del siglo XXI como el socialismo de Carlos Marx. Le responde a la conferencia episcopal venezolana que le pregunta qué es el socialismo del siglo XXI y él dice al ministro del Interior, envíale los tres tomos del capital, reivindicando que era un proyecto marxista. Chávez no lo oculta, él dice que es el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo que no ha definido nunca, no es sino el rancio comunismo que fracasó completamente a pesar de tener todas las condiciones, poder, tiempo, dinero para implantarlo. Y fracasó en la Unión Soviética y en todos los países de Europa. La izquierda es un camino que en el fondo busca privilegiar a un Estado todopoderoso, omnipotente, omnipresente que termina matando las libertades, los incentivos de las personas. Castro lograba su objetivo. Había conquistado la voluntad de Hugo Chávez. Lo manipularía a su antojo. Sin duda, la traición más grande de la historia de Venezuela. Un líder joven, lleno de vida. Al quien le quedan por delante grandes tareas que realizar. Hasta la victoria siempre. Y fue también la resurrección del castrismo. El castrismo estaba más que desecho entre el continente y volvió a resucitar. En Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, inclusive en Argentina. Acabasó a tener cierto impacto. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre. El hombre saqueando al hombre. El hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente y no este. Un régimen superior a este puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Hugo Chávez entregó la nación. Nosotros somos una vulgar provincia cubana. PDVSA está en Cuba, sí. Tenemos una oficina en Cuba. Tenemos una empresa mixta. Y comercializando. Una refinería. Una refinería. No, y tenemos depósito. Esto yo lo viví en mi primera presidencia en los ochentas. Porque la guerrilla marxista de El Salvador o de Guatemala no hacía nada sin pedirle permiso a Fidel Castro. Así es que la autoridad que tenía Fidel sobre sus discípulos era muy poderosa. Y sobre Chávez y sobre Maduro evidentemente que también lo ha sido así. Por eso tú ves que en medio de la tragedia que vive Venezuela, Maduro ha ido más veces a Cuba que a Maracaibo. Los intereses de Cuba están por encima de Venezuela. Más que Cuba sigue cobrando todo el subsidio venezolano mientras a la gente le faltan medicinas y alimentos. Mientras los hospitales se están cayendo a pedazos. Traidoramente, Chávez triplicó los aportes económicos que la Unión Soviética dio a Cuba. ¿Por qué el pueblo venezolano se va a quedar sin comida y sin medicina para seguir pagando la economía cubana hasta que le funcione la apertura con Estados Unidos? ¿Cómo es posible que tenga que el pueblo venezolano, a costa de su hambre y sus muertos en los hospitales, subsidiar el sostenimiento temporal de Cuba hasta que resulte la apertura económica? La despreciable psicopolítica inventada por los soviéticos se imponía en Venezuela. Su intención era transformar la idiosincrasia libertaria del venezolano. Lamentablemente, en gran medida, lo lograrían. La cartilla catrista decía que había que llegar al poder por la vía armada, que la única manera de derrotar las oligarquías imperantes en el continente era por la vía armada. Así surgieron nuestras guerrillas, las FARC y el ELN y todos ellos. Señor presidente de Colombia, las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Chávez no llegó al poder por las armas, pero desde el poder no dudó en usarlas contra el pueblo venezolano como hizo el bloque soviético y Cuba. Los venezolanos no son ni tienen ninguna vocación de convertirse en un pueblo a la cubana. Lamentablemente, nos han llevado hasta ahí, por vía de las armas, de la imposición y de la violación de los derechos humanos. Desde aquí enviamos un fuerte aplauso a Fidel Castro y al pueblo cubano. ¡Que viva el cuartel Moncada! ¡Que viva la revolución cubana! ¡Que viva Fidel! Fidel le había dicho a Chávez y Chávez me decía a mí que yo no me empapaba mucho de revolución. Y voy a Cuba, ¿no? Entonces, y allí me entero, pues, de todo el proceso que se está llevando adelante en Venezuela y lo que son las indicaciones de lo que hay que hacer para llevar a buen término el objetivo grande de la revolución esta que lleva adelante Chávez, que es la transformación cultural de la sociedad. O sea, eso que llamaron el socialismo del siglo XXI, que no es más que un comunismo disfrazado. El elemento para lograr eso es mantenerse en el poder. Es necesario mantenerse en el poder durante un periodo de 30 años. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Hugo Chávez no tiene intención de dejar la presidencia de Venezuela, por eso ha vuelto a pedir que se ponga en marcha la reforma constitucional para establecer la reelección indefinida del presidente de la República. Les doy mi autorización para que inicien las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección. No se trata de perpetuar a Chávez en el poder, que no se trata de instalar una tiranía en Venezuela. Se trata sencillamente de darle más poder al pueblo de Venezuela. Es una obsesión de perpetuarse indefinidamente en el poder, es someter al individuo a una sola línea de pensamiento, es perseguir a quien piensa y se expresa de manera diferente, lo reprime, lo encarcela, lo amenaza, lo amedrenta. Y son las peores copias de lo que ha ocurrido en Cuba por medio siglo, lo que ocurrió en Vietnam, lo que ocurrió en la Unión Soviética, lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Es el chavismo, en mi opinión, visto desde el poder. Pura verborrea, sin sentido, que solo se la compra aquel que tiene hambre, solo le compra eso aquel que está subyugado y que no tiene alternativa, o que necesita para comer o que necesita un empleo, aguanta esa verborrea. Afroamericanos, los ardemistas, los capitalistas de América, de América y de América, de la Alemania y de la Francia continúen la guerra contra Rusia. La república del Norte, de la советaria y la república cristiana, es por la que se hacía la ley de los movimientos y capitalistas y le daba el ejemplo para todos los pueblos de la tierra. ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda, con socialismo y sin socialismo. Pues llegó la hora del socialismo, llegó la hora de la patria socialista en Venezuela. Los delirantes en el poder han sido los peores enemigos de la humanidad. Criminales como Hitler, Stalin, Mao, Castro, Ortega o Chávez, por sus ruines delirios arruinaron sociedades maravillosas. Venezuela, tristemente, sucumbió al delirio socialista. Venezuela y Cuba han sustituido a la Unión Soviética en la labor de salvar al mundo. Y ya él piensa que su heredero en la cosa grandiosa de la conquista del planeta va a ser Chávez. Es lo que dice Carlos Laje en Caracas. Dice, Cuba tiene dos presidentes, Chávez y Fidel Castro. Ahora que se sabe la historia de Stalin, lo difícil de entender hoy es cómo es que el estalinismo duró tanto tiempo. El grueso de la historia va a tratar al chavismo de la misma forma como la historia hoy trata al estalinismo. Bueno, el responsable final de la tragedia venezolana es Hugo Chávez porque él fue el que le entregó el país a los cubanos. Los ejecutores del desastre son los cubanos, o sea, los Castro. La expresión, llamémosle, del comunismo moderno y es la expresión de un gran fracaso, de un gran fraude para la sociedad. Miren, a los ricachones, espéralo ahí, a la burguesía le da piquiña cuando se habla de Cuba. Bueno, vamos a hablar por todos lados de Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! No se consigue nada. No había visto una crisis esa tan mala. No hay arroz, no hay pasta. Que uno lo que hace es llorar de la impotencia. Llorar sin consuelo al ver nuestra patria secuestrada. Llorar avergonzados por el hambre y la enfermedad de nuestro pueblo. Llorar sin fin. Por el apocalipsis socialista. Llorar. 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 Gracias por ver el video.